¿Por qué un estudiante que va a Toronto a estudiar inglés va a aprender de una forma muy especial? Toronto es una ciudad muy singular, no se compara con otras ciudades donde vas a salir a la calle y te vas a encontrar un jamaiquino, te vas a encontrar mexicanos, australianos, de todas partes del mundo, platicanos. Esa experiencia, cuando llega alguien, un estudiante internacional, ahorita estamos mayormente estudiantes mexicanos y de Colombia y seguramente algunos de otras partes de Latinoamérica, pero a ver, platicanos, ¿qué es lo que hace un estudiante cuando llega a Toronto? Les voy a hablar desde mi propia experiencia porque yo también fui estudiante de inglés y fui estudiante también internacional y después decidí quedarme en esta ciudad porque te enamoras de la ciudad, lo primero que nada, esta ciudad es encantadora. Vivimos unas estaciones, quiero recalcar que Toronto, por ser una ciudad capital y estar tan, no está tanto al este o tan cercano a la costa, entonces el frío no es un tema tan complejo, además que cuenta con un sistema de transporte público que es excelente, que te conecta por todos los lugares de la ciudad que te puedas imaginar. Además de eso, la ciudad en el downtown tiene unas cosas que se llaman path, que logras conectarte por debajo de la ciudad, o sea, es enorme y es increíble el desarrollo que tiene la ciudad. Tienes wifi en cualquier lugar al que vayas, en todas las estaciones de tren, incluso a nivel subterráneo, entonces es una ciudad fantástica. Además de eso, te vas a encontrar con muchísima gente de todas partes del mundo, especialmente pues cuenta con muchísima participación cultural en otros mercados que no son específicos en Latinoamérica, sino que tenemos muchísimos estudiantes de Asia, tenemos muchísimos estudiantes en Europa, tenemos muchísimos estudiantes que vienen desde Turquía, desde el Middle East, entonces eso crea, eso es lo más atractivo de Toronto, en mi opinión, es lo multicultural y lo grande que es comparado con otras ciudades. Obviamente Toronto, como todos sabemos, es la ciudad más grande de todo Canadá y además de eso, todas las posibilidades que tienes para quedarte si decides quedarte, que es tu decisión luego, si quieres entrar a un college, si quieres estudiar luego en otro programa, quieres desarrollarte a nivel académico, prepararte mejor para cualquier ámbito de tu vida. Cambiando un poco el tema ahora hacia Quest, Quest ofrece programas muy, muy atractivos para personas que están buscando sobre todo dar el salto a instituciones privadas por toda la cantidad de convenios que tenemos con diferentes escuelas. Nuestro programa de Pathway es muy accesible y te prepara muy bien para que entres de una vez al college, cosa que nuevamente, lo hablo desde mi experiencia propia, es bien recomendable que hagas un Pathway y que no entres directamente a la escuela porque vas a entrar mucho más preparado para poder enfrentarte a todas las materias o todos los requerimientos que vas a tener en esa institución académica. Este... Ok, aparte de eso tenemos programas que son específicos en comunicación. Vamos a decir, ya yo soy un profesional, yo no me quiero ir de mi país, me está yendo muy bien, pero yo quiero aprender a comunicarme en inglés porque es un requerimiento que tengo dentro de Latinoamérica para atender otros mercados diferentes al mío. Entonces, pues, también cuenta con esos programas que también son muy accesibles y, bueno, como le estaba comentando Alicia antes de comenzar esta grabación en vivo, quisiéramos ofrecerles a todas las personas que decían conectarse o que decían dar el salto o inscribirse con nosotros, el registro completamente gratis. Están ahorrando 100 dólares canadienses, que es una oferta bastante atractiva y, bueno, ya si más adelante están interesados, nuestros programas de verdad se adaptan a cualquier horario. Tenemos horarios matrimonios, horarios despertinos, horarios nocturnos y próximamente vamos a empezar un curso online que va a ser solo los fines de semana, que también van a tener acceso y van a tener unos precios bastante atractivos comparados con otros competidores. Es bueno a nivel de... Sí, sí, pregúntame, disculpo. Sí, este, te refieres a estos horarios, todos son online por el momento, ¿verdad? Por el momento, por el momento. O sea, ¿normalmente no tienes horarios nocturnos para estudiantes que están en sitio o sí? Sí, sí, normalmente. Y quiero contar que pase lo que pase con la pandemia, nosotros vamos a seguir haciendo crecer nuestras plataformas online. Aparte de eso, todos nuestros, apartando lo del registro, nosotros tenemos ya todos, nosotros justo antes de que empezara la pandemia, ya nosotros tenemos todos nuestros materiales digitalizados. Y hacer el salto a las plataformas digitales fue súper sencillo, fue simplemente crear una cuenta de Zoom y ya al día siguiente todos estábamos live. O sea que nadie perdió clases, nadie perdió tiempo, nadie perdió tiempo poniendo o esperando por materiales. Y nuestros materiales son completamente gratuitos con tu curso. O sea, no tienes que... No esperes que vayas a tener que pagar por más materiales o por lo menos no en la escuela. Súper bien. Oye, Manuel, pláticanos ahorita cuando están online. ¿Cuántos estudiantes están por salto? ¿Y de qué nacionalidades van a haber? Bueno, por el tema del manejo de culturas, siempre tratamos de tener un máximo de 10 estudiantes conectados al mismo tiempo, sobre todo cuando tenemos programas de APP. El programa de APP es el de Pathway que te lleva directamente a un college. Si pones en el siguiente... Estos son los programas de inglés general. Ok. Ese programa te va... El primero que ves ahí, que es el de 15L, significa que son 15 lecciones semanales, por semana. Ese horario comienza a las 9 y media de la mañana, hora de Toronto, y termina a las 12 y 20 hora de Toronto. Si quieres hacer 20 lecciones, entonces empezarías a las 8 y media y terminarías a las mismas 12 y 20. Cuando tú vas a comenzar tu curso, antes de que comiences el curso, nosotros te conectamos de manera online en vivo con un profesor y vas a hacer tu examen con el profesor y luego ese mismo día vas a comenzar en el curso en el cual el profesor crea o tus calificaciones te permitan comenzar para que no creas que te vamos a lanzar a los leones y vas a comenzar en un nivel avanzado y estás en un nivel que requiere un poquito más de trabajo. Lo mismo pasa con el programa de Pathway. Nosotros les hacemos una entrevista y en esa entrevista ustedes presentan un examen. Ese examen normalmente sucede todos los viernes a la 1 de la tarde y en ese momento de nuevo hacen el examen en vivo con el profesor y luego de eso pueden comenzar sus clases el siguiente lunes y todos nuestros programas, todos los lunes tenemos programas de Pathway que están comenzando debido a la cantidad de estudiantes que estamos recibiendo, no hemos parado el inicio de clases cada lunes. Tratamos de la participación de que no hayan más de tres o cuatro hispanoamericanos o hispanohablantes en cada salón por el tema de que debemos mantener todo este tema multicultural. Además de eso nos hemos dado cuenta que incluso con la participación de Zoom muchos de los estudiantes han hecho amigos y han hecho conexiones con personas de otros lugares y se han mantenido en contacto y han creado esas conexiones que es la parte multicultural que te ofrece estudiar fuera de tu país inglés o estudiar en una escuela de inglés fuera de una institución fuera de México o fuera de Colombia o cualquiera sea de tu país. Ese es el academic pathway, ese es el costo que tenemos nuevamente, el costo del registro son 100 dólares y se los vamos a dar completamente gratuitos y ahí pueden ver todos los colleges con los cuales tenemos convenios estamos trabajando en crear más convenios y no lo debería decir o no lo puedo promover no puedo ser muy específico con lo que voy a decir pero Quesa está trabajando también para convertirse en una institución que pueda dar cursos académicos avanzados, vamos a decirlo así para mantenerme dentro de la legalidad de lo que puedo decir y lo que no puedo decir de los secretos que nos hemos revelado. Más adelante. Más adelante. Sí, sí, sí. Entonces bueno. Ok, oye. Dime, dime. Perdón. Dentro de estos colleges y universidades, ¿cuáles son como las que tienen más más, 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 ah, se me fue la palabra, ¿cuáles son los que más demanda tienen? ¿A dónde ustedes más envían? Bueno. ¿Cuáles son los más populares? En mi mercado personalmente yo envío más solicitudes a Holland, a Holland College, es uno de los colleges más atractivos. Este, creo que es por el nivel que tiene el college, el lugar a donde estás enviando las personas también, que son normalmente estudiantes que están buscando obtener una residencia o una legalidad dentro de Canadá o es uno de los programas que mejor te permite enlazar. Entonces Holland creo que es uno de los más atractivos, pero hay muchos colleges que están aquí, que tenemos ahorita, como ya sabes, Adolfo se unió a Séneca y Séneca es uno de los colleges más grandes de todo Canadá, diría, si no es el mejor, es uno de los mejores. Este, Niagara College, cuando te vas a Niagara College, ellos como que son muy específicos o son muy buenos en programas de salud y cuando te vas a Mohawk College, me encantan los programas de Mohawk College porque también tienen muchísimo, es muy interesante los programas que tienen en ingeniería y además de eso, ellos tienen un partnership con la universidad de McMaster que digamos tú entras a college, al pathway de Quest, saltarías a Mohawk al programa de ingeniería y luego puedes saltar incluso a una universidad si tus notas te lo permiten. Entonces, de verdad, estos convenios con estos colleges y estas universidades son muy atractivos, sobre todo para profesionales o para personas que estén empezando una carrera, son muy atractivos. Recuerden que apenas ustedes salten a una institución, a un college o una universidad, ustedes pueden comenzar a trabajar con un permiso de trabajo dentro de Canadá y después de eso pueden aplicar por un permiso de trabajo que los va a optar a que tengan un permiso de trabajo de al menos tres años. Entonces, es muy atractivo. Sí, súper bien. Sí, el costo-valor de verdad es bastante agradable. No, no, termino la frase y ahorita con... No, 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 no. Ah, ok. Te quería preguntar sobre el rango de edades de los estudiantes que ustedes tienen actualmente, porque luego los estudiantes se quieren mezclar con los de su misma edad para referirlos a su momento. Bueno, normalmente recibimos estudiantes, no digamos que están más entrados en edad, pero que están buscando que hay personas que ya terminaron su programa de licenciatura o sus primeros estudios a nivel académico o universitario y entonces están entre los 23 y los 25 años. Ese es uno de los grupos fuertes de college que yo diría que en pues eso sería un 55, un 60% máximo. El otro grupo son personas que están graduándose, que están terminando su bachillerato y están interesados en entrar o estudiar o prepararse para aprender otro idioma durante ese año sabático que normalmente los estudiantes toman para aprender otro idioma, para aprender otra cultura, para viajar, etc. O personas que quieren simplemente, que quieren sus padres o ellos mismos quieren emigrar para tener estudios académicos en otro país, entonces son personas que acaban de terminar su último año de lo que nosotros llamamos bachillerato o es secundaria, por así decirlo. Entonces yo creo que esa es la mezcla, 60-40, 40% son personas de un rango de edad que equivale entre los 16 y los 22 años máximo, y el otro grupo del 60% son personas mayores a 23 años. ¿Y ustedes desde qué edad reciben y hasta qué edad, hasta qué límite de edad tienen? Bueno, no tenemos límite de edad, el límite te lo pones tú mismo hasta donde tú quieras llegar, pero obviamente nosotros cuando ya llegamos al momento que el profesor, nuestro director académico, una excelente persona y una persona muy, muy, muy preparada en materia, tiene más de 20 años trabajando con la escuela, él creo que se fundó él con la escuela, o se formó él con la escuela desde sus inicios, entonces nosotros los mezclamos de manera que todos los estudiantes estén cómodos y estén todos estudiando con una edad, y con grupos, nuevamente somos muy cuidadosos con eso, que estén mezclados entre sí para que haya ese tema multicultural que es bastante atractivo para los estudiantes internacionales. Ok. Oye, Manuel, platícanos un poquito sobre la ubicación de la escuela, en dónde están ubicados, qué es lo cercano atractivo que pueden encontrar los chicos a la hora de salir de clases. Con todo este tema de la pandemia, nosotros aprovechamos la oportunidad para obtener y renovar un campus nuevo, porque nuevamente, pues es una escuela que tiene muchísimos años en el mercado, tiene más de 20 años en el mercado. Nuestro director, Mark Taslimi, creo que es muy bien conocido por todos ustedes, y entonces él aprovechó la oportunidad y renovó y mejoró y hizo todo lo que pudo para estar preparado para empezar a recibir estudiantes de la mejor manera. Nuestro college y nuestro campus, perdón, nuestro campus, no debería haber dicho college, nuestro campus queda en una intersección que se llama Young & College. Eso es, digamos que está a cinco minutos caminando de lo que es el downtown core de todo Toronto, que es Young & Bloor. Son tres estaciones de diferencia en el subway, que son unos tres minutos, o caminando son unos 15 minutos hacia el norte de la ciudad. Eso significa que estás en el centro y que tienes acceso a absolutamente todo lo que te puedas imaginar. O sea, tienes un streetcar que te está pasando justo enfrente, tienes un pathway que te conecta directamente con la escuela, y además de eso tienes una estación de tren que te queda dos minutos caminando, tres minutos caminando máximo. O sea, que el tema de vivir y hacer todo ese commute hasta la escuela, estás súper bien conectado porque estás a literal un paso de la estación de tren. Además de eso, en esa esquina en específico donde nosotros estamos, tenemos muchísimos diferentes restaurantes, diferentes comidas, y aparte si te vas hacia el sur y no te quieres ir hacia el norte, entonces el downtown, tienes el downtown square, que es digamos el Times Square, es la referencia de Toronto como es su Times Square. Y entonces tienes muchísimas tiendas, tienes muchísimos bares, tienes el centro comercial más grande de toda la ciudad, que es el Eden Center. Si sigues bajando nuevamente, llegas a Queen Street, que es una de las calles más bonitas de todo Toronto, en mi opinión, porque tienes todo el tema de que Queen West es como un sojo para Nueva York, y entonces tienes muchísimas tiendas, muchísimos artes, está la galería de arte de la ciudad de Toronto. Si sigues bajando, de nuevo, otros tres, cinco minuticos, ando caminando, estás muy cerca del lago de Toronto, y puedes con un bote llegar hasta Toronto Island, que de verdad es un lugar maravilloso, que nosotros siempre ofrecemos, y llevamos a los estudiantes durante nuestros campamentos de verano, y durante nuestras actividades regulares, también siempre lo recomendamos como un punto de referencia, porque de verdad la isla es uno de los lugares más bonitos, que por lo menos yo he visitado, dentro de Toronto y fuera de Toronto, de verdad la isla es súper, súper, súper activa. Oye, pues unas vacaciones mientras estudias, ¿no? Claro, sí, 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 apenas terminas clases, te puedes ir directamente, y nuevamente Toronto, de verdad, con el tema del clima comparado con otras ciudades de Canadá, el clima es bien amigable. Para darte una referencia, este año tuvimos, digamos, un clima en el cual podías salir a caminar sin chaqueta hasta octubre, noviembre, y ahorita ya estamos en abril, y ya hemos tenido grado, hemos tenido días que hemos pasado los 20 grados, que en esta ciudad, por la ciudad en la cual vivimos, y el porcentaje de humedad que hay en la ciudad, 20 grados es súper agradable, puedes caminar sin chaqueta, sin suéter, puedes estar tranquilo en chores, incluso con todo este tema de la pandemia, todavía nos han, con todo y que hemos estado dentro de unos lockdowns, y obviamente esto, no digamos que nos ha afectado, pero nos ha hecho adaptarnos de manera distinta en el mercado, tenemos la posibilidad como personas todavía de ir a un parque, tenemos la posibilidad de salir a caminar, tenemos la posibilidad de, de que el clima nos lo permite, y que la ciudad lo permite, hay muchísimos parques alrededor que puedes visitar, está Hypract, también que es muy bonito, este, está todo este tema del lago, de todo Lakeshore, que está muy cercano a nuestra escuela, y que es muy accesible para todas las personas que, que visiten Toronto, porque, de nuevo, el sistema de transporte público es muy bueno, y creo que es el mejor sistema de transporte público en todo Canadá, me atrevo a decirlo, porque he visitado otras ciudades, y el sistema de transporte de Canadá en tren, no nada más es bueno en este momento, sino que ha seguido creciendo, y ha seguido mejorando, durante el tiempo que yo he estado aquí, desde el 2014. Ok, Oye, ahorita, recordando un poquito que nos platicabas, sobre los campamentos de verano, los chicos, primero, ¿de qué edad a qué edad reciben en verano? Supongo que este verano todavía nos vamos a esperar, pero, bueno, vamos viendo, ¿no? Sí, ¿y dónde se quedan cuando se alojarse? Bueno, de nuevo, nuevamente, pues, tienen muchos años en el mercado, y como tú sabes, nosotros tenemos convenios con la Universidad de Toronto, y con una universidad que se llama Ryerson, son las dos universidades, y las dos instituciones, de educación secundaria más grandes, de la ciudad, y probablemente, la Universidad de Toronto es una de las mejores universidades del mundo, y contamos con un convenio con ellos, para que nuestros estudiantes, no solo se queden en sus campuses, y durante solo el campamento de verano, sino que durante todo el año, nosotros tenemos un convenio con ellos, que podemos brindarle a los estudiantes, sobre todo los estudiantes que vienen en grupos, a que se queden en los campus de Ryerson, y en la Universidad de Toronto, no tenemos convenios con ellos, y bueno, eso hace bastante atractivo, sobre todo el tema del campamento de verano, para grupos grandes. Cuando hablamos de esos, ajá, dime. Sí, ¿de qué edad a qué edad reciben, este, ustedes en los campamentos? cuando hablamos del campamento de verano, nos puedes enviar niños, hasta de 10, 7 años, niños muy jóvenes, este, siempre y cuarto, siempre y cuarto, con un guardián, siempre y cuando vengan con su, con su family, también tenemos un programa, pues, de nuestros campamentos, para que inviten a la familia completa, a que vengan a hacer el campamento con nosotros, si los niños son muy jóvenes, y entonces nosotros ofrecemos todos esos beneficios, y ofrecemos todos esos servicios ya preparados, con todas las actividades, literal, no vas a tener que preocuparte por absolutamente nada. La manera en que funcionan nuestros campamentos de verano, es que, en la mañana vas a ver clases en inglés, porque es el momento en el cual, digamos, que no es tan atractivo salir a pasear, o salir a hacer cosas, o salir a hacer actividades, este, y luego de eso, dependiendo de la edad que tengas, nosotros te vamos a ofrecer un plan que se adapte a la edad del estudiante, o al grupo familiar, o al grupo de personas que venga a hacer ese, ese campamento, este, luego de eso, entonces vas a tus clases, las clases las dividimos, cuando tenemos estudiantes que son adultos, digamos, personas mayores de 18 años, nosotros, dependiendo de su nivel de inglés, los colocamos en nuestro, en nuestro propio campus, para que de nuevo, se mantengan con los estudiantes que son adultos, mayores de 10 años, este, cuando hablamos de personas que son menores de edad, nosotros tenemos convenios con Ryerson, que nos queda a, cinco minutos a dos, tres cuadras de nuestro campus actual, de nuestro campus nuevo, este, y en ese, en Ryerson, entonces, recibimos a los grupos de estudiantes que son menores de edad, y hacemos una cosa que se llama pairing, que es hacer match con la edad que tengas, para que no estés en un grupo de parejo, digamos, no vamos a mandar a un estudiante que viene y quiere hacer un campus de 22 años, o quiere hacer un campus con personas de 23 años, 25 años, con niños de 10 y 12 años, porque no tiene sentido, entonces, digamos que de esa manera los de bien, está muy bien, este, también recibimos grupos grandes, digamos, ustedes son un grupo que se acaba de graduar de la prepa, y se quieren venir 20, no los vamos a mezclar, porque ustedes vinieron separados, entonces, nosotros les preguntamos al servicio de accommodation, para que tengan todos, estén todos juntos, con su guardián, con su guía, con todos los medios de transporte disponibles, con todas las actividades ya preparadas, les damos un schedule, y les damos un horario para que ustedes sepan cuáles van a ser las actividades, cómo van a ser las cosas, cuándo van a funcionar, y luego, nuevamente les repito, nos adaptamos a las necesidades de nuestros consumidores, que es dependiendo de lo que los estudiantes requieran, en base a eso, nosotros les damos una propuesta para que ustedes escojan sus actividades, y tenemos diferentes horarios, diferentes programas, diferentes meses de inicio, diferentes comienzos de semana, y de verdad, yo creo que, no sé, Alicia me puede dar, me puede corregir, pero yo me atrevería a decir que, pues, tiene uno de los programas de verano más importantes, para estudiantes internacionales en toda la ciudad de Toronto, si no es el más grande, está ahí, entre los primeros. Sí, oye, Manuel, ¿cuánto es el tiempo que ustedes recomiendan para que un niño vaya a vivir un verano? ¿Una semana, dos, tres, cuatro? Mira, en mi opinión, lo mínimo son dos semanas para que disfrutes de verdad, puedas disfrutar de todo lo que tienes que ver, porque, no, es una ciudad muy grande, estás conectado, tienes ciudades, digamos, alrededor que son muy atractivas también, entonces, puedes visitar Niágara, puedes visitar Montreal, puedes visitar Quebec, es algo, es muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y dentro de la ciudad está el acuario, está la centavos, está la isla que te la mencioné, que yo creo que me he faltado de mencionarla, están los cliffs, aparte de toda la gastronomía, todos los museos que vas a tener acceso cuando vengas, entonces, de verdad, me parece que lo mínimo que tú eres de estar aquí son entre dos y cuatro semanas, no, no, no menos de eso. Ok, entonces, para un verano y para alguien que va a estudiar inglés fuera, 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 dentro de verano, a su programa tal cual, este, tú, ¿qué nos dirías, Manuel? Seis meses, un año, seis meses, un año, de verdad, para que lo disfruta, tienes que disfrutarlo, tienes que, y yo quisiera que siempre que viernes, le recomiendo a la gente que viva las diferentes etapas, porque es muy bonito, y cuando haces el cambio de verano, verano, en el verano la ciudad es una cosa de locos, o sea, es hermosa, es bella, la cantidad de gente caminando en la calle, la cantidad de gente de otros países que ves en la calle, vas a encontrar todos los idiomas que te puedas imaginar, todos los que creas que existen y los que no existen, están todos en la ciudad de Toronto, todos los restaurantes y a nivel gastronómico vas a poder probar comidas de todas las que te imagines, porque hay, de verdad, es súper multicultural, la vida nocturna es muy activa para personas que les llame la atención, a nivel artístico, a nivel educativo, también es una ciudad increíble, de nuevo, es muy atractivo por el hecho de que recibe muchísimas personas de diferentes partes del mundo, y es bien conocida por su calidad de migración. ¿Por qué recomiendo tanto que pases tanto tiempo? Es que tienes que vivir todas las, Toronto es encantadora en invierno, por el tema de que puedes patinar sobre hielo en el downtown, en el city hall, puedes disfrutar Blue Mountain, que puedes esquiar, hacer snowboard, todos los deportes de invierno están disponibles, además de eso, si te quedas en fall, los colores, el cambio, todavía el clima es muy amigable durante esa época, entonces puedes visitar, puedes ver la isla, con todas las hojas aranjadas, con todos los cambios, con lo bonito que tiene la ciudad para ofrecer durante ese tiempo, además de todos los festivales que ocurren durante ese tiempo, Toronto, cabe destacar que es la ciudad que recibe al TIF, en situaciones, en circunstancias normales, fuera de pandemia, vas a ver los artistas, puedes ir al TIF, y puedes ver a los artistas caminando, o avanzando, a los diferentes concursos, y diferentes actividades que ellos tienen durante esa feria, durante el TIF, y bueno, el verano, que es lo que te digo, el verano es como que el cambio de invierno a primavera, verano, es hermoso también, porque la ciudad se vuelve, pasa, tienes en un mes la nieve, y el siguiente mes ya está todo verde, colorido, y con unos climas bien amigables, y de más de 20 grados. Una experiencia inolvidable, ¿no? Oye, pues sí, platicarte, que sí, han visitado muchos estudiantes de Enjoy Languages, pues, y muchos niños ya están esperando el siguiente verano, porque les ha gustado mucho, pero bueno, el año pasado, muchos se quedaron con las ganas, y bueno, pues, vamos a, primero está la seguridad de todos, ¿no? Vamos poquito a poco. Oye, tenemos una pregunta. Sí, sí, bien. Bueno, ya un poquito fuera de este tema, nada más para que no se me vaya a escapar, dice, ¿cómo puede tomar, cómo podemos tomar con ustedes el curso de pathway para Holland? Yo creo que hace ratito hiciste mucho énfasis en esto, platícanos un poquito. Sí, bueno, lo que hacemos es que nosotros les buscamos un examen, normalmente el horario que nosotros tenemos para que presenten el examen, ellos requieren nada más el nombre, el apellido y el email del estudiante para ponerle alguna lista y que nuestro profesor, nuestro director académico, haga contacto y le envíe el link para que se conecte vía Zoom con el profesor los días viernes a la 1 pm. Si al estudiante no le sirve su horario, nosotros entonces le buscamos la fecha que le convenga en el horario que le convenga para que tenga la disponibilidad y pueda presentar el examen. Yo siempre me aseguro que todos mis estudiantes puedan presentar su entrevista y que todo vaya a lo mejor posible, lo más fácil posible para estudiantes y siempre nos estamos adaptando a sus necesidades. sabemos que por el tema del trabajo o por el tema de los horarios hay muchas personas que les conviene más el horario de la noche, que es el de las 7 y media a 10 de la noche, y cuando requieren presentar el examen a esas horas o más tarde o más tardar o más temprano, yo siempre logro conectarme muy bien con el director académico y les garantizo que pueden presentar la prueba en el momento que sea. O si les sirve el viernes a una Bermel Effective no les sirve, yo lo acomodo a su conveniencia. Un excelente servicio, sí, para cada uno. Veo que esto es muy personalizado y no es como que llegan y el montón, ¿no? De uno por uno, seleccionando. No, 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 de verdad, nosotros le garantizamos y pueden verlo en los comentarios, pues tienen más de 4.5 estrellas en Google. Cuando ves los comentarios en nuestro website son comentarios que dejan los estudiantes. Para nosotros el feedback es muy, muy, muy importante y siempre le pedimos el feedback a todos nuestros estudiantes y por ende tenemos tantos años en el mercado y tenemos tantos estudiantes que nos han dejado más de 500 comentarios positivos de la escuela porque de verdad nos tomamos el tiempo y de nuevo, es un negocio familiar. Entonces le dedicamos ese cariñito extra que requiere para que las personas se sientan muy, muy, muy a gusto y muy cómodas con nuestro servicio. Y más estrellitas que van a tener con su campus nuevo que... El campus nuevo está muy bonito, está muy bonito. Tienes online, tienes Wi-Fi, está de verdad completamente renovado y está muy bien ubicado. O sea que cuando se abran las fronteras van a estrenar nuestros estudiantes. Sí, nos hemos estado preparando para comenzar recibidos, de verdad, de la mejor manera. Oye, otra preguntita es que ¿qué tan cerca está Toronto de las cataratas de Niagara? Yo diría que estamos a una hora. A una hora. Y puedes tomar... Hay unos buses o que puedes tomarlos desde una estación de tren que se llama Spadina. Entonces tú te bajas en Spadina, tomas una cosa que se llama un streetcar que es muy atractivo también porque puedes irte por toda la ciudad en una especie de tren que va por fuera e incluso en invierno o en cualquier época del año puedes pasear en los streetcar y te llevan a toda la ciudad y no es subterráneo. Es por fuera de la ciudad, entonces tienes la posibilidad de ver la ciudad. Eso de verdad es muy económico si lo quieres hacer por tu lado. Y la escuela cuando vienes a hacer el campamento de verano, todos esos costos están incluidos. Y nosotros obviamente como le damos un poco más de afluencia, tenemos un costo un poco más económico para el estudiante si lo quiere hacer a través de nosotros. Y de verdad una hora, una hora y media en el peor de los casos cuando hay tráfico. Lo más que te vas a tardar. Niagara nos queda muy cerca y las cataratas en Niagara es un lugar que tienes que visitar también porque es muy, muy bonito y es muy imponente. Eso es una parada obligatoria. Eso es una de las paradas obligatorias, además de la isla, en mi opinión. Ok. Oye, Manuel, cuando un niño va a un campamento de verano, ¿trasladarse solo? Mira, depende. Depende de la edad del estudiante. Toronto es una ciudad muy, muy, muy segura. Honestamente, yo vengo de, yo soy venezolano y obviamente yo vengo de una ciudad muy insegura que es Caracas y yo estando aquí nunca he tenido un mal rato en mis casi ocho años de experiencia en este lugar y ha sido una experiencia tremenda. Es una de las ciudades más seguras del mundo y el sistema de transporte público también lo es y es muy accesible. Cuando el estudiante llega y se siente un poco inseguro, dependiendo de su nivel de inglés o dependiendo de su, de cómo se sienta, nosotros normalmente los primeros dos o tres días o el primer día, si el estudiante es muy joven, nosotros lo guiamos y le enseñamos a cómo moverse dentro del tren. Bueno, de nuevo, como tienes acceso a Wi-Fi en toda la ciudad, además de en la escuela, conectarte con cualquier lugar es muy, muy, muy sencillo. Y las estaciones de tren literal te llevan, es una sola línea o es un solo tren o te llevan a un solo lugar y es muy fácil conectarte. O sea, te puedes conectar a toda la ciudad a través del sistema de transporte público de Toronto y normalmente nuestro, nuestros campos, bueno, uno de nuestros campos, que es el de Ryerson, cuando vienes en un campamento de verano, puedes llegar caminando. No tienes ni siquiera la necesidad de tomar un tren porque literal estás a una cuadra. El campo de Ryerson digamos que está casi en la misma cuadra donde está nuestro, nuestro, nuestro college. Entonces no tienes ni siquiera necesidad. Si eres un estudiante o un grupo de estudiantes que quiere venir a un campamento de verano, si te vas a quedar en Ryerson, no tienes preocupación alguna de ni siquiera tener que llegar al college a cierta hora. Oye, ok, súper bien, súper fácil. Entonces tienen todo acomodado a pedir de boca. De nuevo, tenemos mucho tiempo en este, hemos hablado muchísimo de estos programas para poder ofrecer lo mejor que podamos a nuestros estudiantes. Oye, Manuel, ¿con cuánto tiempo tiene que aplicar un estudiante? Tanto para un programa de idioma como un programa de verano. Mira, para los programas de verano sí requerimos un poquito más de previsión. Creo que lo que nosotros esperamos es en mayo ya tener nuestros dos meses de summer camps buqueados, que normalmente pasan entre julio y agosto. Entonces nosotros quisiéramos ya en mayo saber quiénes son todos nuestros estudiantes y, bueno, si hay algo que se salga, que se escape de nuestras manos y que nosotros podamos acomodar para que ustedes lo hagan, digamos, por cualquier contratiempo, antes o durante esos tiempos, bueno, nosotros se lo preparamos. Pero normalmente nosotros tratamos de tener todo preparado, que en mayo ya el estudiante tenga absolutamente toda su planificación hecha, toda su residencia, su plan, que haya recibido absolutamente todo, para nosotros poder garantizarle que todo va a salir, tú sabes, cómo es al pie de la letra. Cuando hablamos de inglés general y de pathway somos un poco más flexibles. Digamos que nosotros quisiéramos tener ya todo listo, aunque sea un mes de anticipación o dos semanas, para nosotros poder nuevamente, nosotros siempre les damos, les hacemos una bienvenida a todos los estudiantes, vengan en grupos de verano o vengan de manera individual a presentar un curso de inglés o un curso de inglés académico. Nosotros siempre queremos que nuestros estudiantes recibirlos de la mejor manera. Yo voy a ser la persona encargada de recibir a mi mercado, que es Centroamérica y Latinoamérica, obviamente por el tema del idioma los voy a ayudar un poco mientras se van conectando. Luego de eso ya les vamos, digamos que los vamos soltando y ayudándolos, pero yo siempre estoy ahí vigilando que los estudiantes estén bien, que los estudiantes los estén tratando bien, que los estudiantes estén cómodos en su salón, que los estudiantes estén contentos con la residencia que tienen, con la comida, con absolutamente todo. Y obviamente, como ya yo también fui estudiante y tengo muchos años en esta ciudad, les doy los tips y los ayudo a moverse mejor dentro de la ciudad. Entonces, incluso yo les doy mi teléfono personal. Tú sabes que yo lidio con todo el mundo a través de WhatsApp y bueno, eso es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, conectarnos muy bien con todos nuestros clientes, conectarnos muy bien con todas las personas que trabajamos para que de verdad se sientan lo más a gusto posible durante su estadía y durante sus estudios en Cues. Sí, pues se ha caracterizado siempre por ser una escuela muy cálida, sí, entonces. Eso es la imagen. Este servicio. Ya, sí, sí, sí. Cuéntame. Se me fue la pregunta. Bueno, cuando llega un estudiante a la escuela, ¿cómo es que lo evalúan? Bueno. ¿Cómo van a saber ustedes en dónde va a colocarse? Bueno, hay en todos los cursos de inglés en todo el planeta, hay cosas que son las más importantes, ¿no? Bueno, uno es el grammar, que obviamente, si es un curso académico, es muy importante a nivel académico que tu nivel gramático de inglés esté en cierto nivel. Lo siguiente que tenemos es a nivel comunicativo, la manera que tú te comunicas, hablas, que es el speaking. Luego, obviamente, tienes que saber leer y luego, bueno, el writing. Entonces, esos son los cuatro rubros que tú siempre tienes que concentrar en cualquier curso de inglés que tú quieras tomar y esas son las cosas que nosotros miramos. Para los cursos académicos, en lo que más nos concentramos es en la gramática, que es la estructura con la cual tú escribes, además de que no cometas errores ortográficos cuando lo haces, que sería el rubro del writing, para que no se confunda el writing y el grammar. El grammar y el writing son, el grammar es la estructura, la manera en que tú conjugas, la manera en que utilizas los verbos y lo amplio que es tu vocabulario, y el writing es la manera en que tú escribes y que no estés cometiendo errores durante esa escritura. Entonces, basado en esas cuatro habilidades es que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes antes de que comiencen. Eso no quiere decir que no debas tener cierto nivel de comunicación en el speaking cuando vengas a presentar un curso académico como el pathway, simplemente que te exigimos un poquito más en gramática porque obviamente vas a entrar en una universidad y vas a, la universidad te va a exigir que tengas cierto, nos va a exigir a los dos que tengamos cierto nivel de gramática para que puedas lograr ser exitoso durante tu programa. Perfecto. Ok. Ay, creo que me trabí un poquito. Este. Y a los niños que van a los campamentos de verano, ¿también les hacen una evaluación para ubicarse en dónde los van a poner o no? Sí, sí, sí. El primero los dividimos por edad, ok, este grupo tiene esta edad, y luego de que tengamos las edades dentro de ese grupo de edades, entonces nosotros les hacemos la prueba para saber en qué salón nos vamos a colocar. Todos nuestros profesores son canadienses nativos, canadienses native speakers, no, este, eso es una de las cosas que deben tener en cuenta. Este, y todos los profesores son de verdad excelentes, este, desde Luca, que es nuestro director académico, hasta todos los profesores que llevan el pathway, tenemos profesores que tienen, de nuevo, casi, tienen, que crecieron con la escuela y están con la escuela desde sus inicios. Y, y de verdad, entonces tienen mucha experiencia y saben ya cómo manejar estos grupos. Y, y tenemos personas que se dedican específicamente también a nuestros campamentos de verano, que son personas bien entrenadas, que solo, solo trabajan específicamente durante sus campamentos de verano. Y pasan todo el día con el estudiante, los guían, mantienen las actividades y saben en qué enfocarse, este, para que la clase no se vuelva algo, digamos, aburrido o algo tedioso durante, sobre todo nuestros campamentos de verano, que son, es un inglés, yo diría que el inglés del verano es un poco más comunicativo que gramático, porque es un, es, nuevamente, es un campamento y vienes por un periodo corto de tiempo y no podemos exigirte, o, o, o no creo que sea la intención de ningún estudiante aprender gramática, eh, tan densa o tan pesada, si no es una introducción más que todo. Y, bueno, tienes tus horas de gramática, pero no es tan denso y tan, tan pesado el curso, sino que es más comunicativo porque queremos que te salgas a la calle y puedas realizar todas tus actividades y puedas ir a comunicarte con todo el mundo, con todas las personas que vas a estar conectándote de diferentes partes del mundo, con la gente de Europa, con la gente de Rusia, con los asiáticos, con los brasileros, con gente de todo el mundo y queremos que te comuniques con ellos de la mejor manera posible, franceses, italianos, alemanes, etcétera. Perfecto. Oye, ¿y tú, los profesores, son nativos todos? Todos son nativos, todos son nativos. Oye, eh, Manuel, los estudiantes que se van a, 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 a estudiar con ustedes y se quedan en un homestay, eh, ¿cuál es la distancia normalmente entre el homestay y la escuela? Creo que es un máximo, máximo de 40 minutos de distancia en TDC, en, en, en el public transportation. Y, nuevamente, nosotros manejamos, nosotros creo que somos una de las pocas escuelas que, y tú me puedes corregir en esto de nuevo si estoy aquí errado. Nosotros manejamos directamente nuestro, nuestro homestay. Normalmente hay un tertiary party que dirige a su homestay y nosotros no. Nosotros lo hacemos de manera directa y si hay esto de problema, nosotros nos enfocamos ahí y nos aseguramos que nuestros homestay sean personas que, obviamente, nosotros conozcamos, que tengamos, que han crecido con la escuela, que tengan tiempo en esto y que le brinden al estudiante el mejor servicio posible. Además de eso, cuando el estudiante viene, nosotros le ofrecemos la posibilidad de que él vea su casa, la casa en la cual se va a quedar e interactúe con las personas con las cuales se va a quedar. Además de que nosotros tenemos un sistema de rangos de homestay y ellos van a poder ver los comentarios reales de diferentes estudiantes que se han quedado en ese homestay. Eso va desde 1 a 5 estrellas y, bueno, tú ves el homestay que nosotros te otorgamos, ves los servicios que te brindemos, comida, estadía, cuarto privado, cuarto compartido, etc. Y ves los comentarios y vas a ver el número de estrellas. Además de eso, que te va a decir exactamente que una vez vas a saber antes de que llegues, un mes o dos semanas antes de que llegues, ya vas a saber cómo moverte en el TTC hasta dónde, hasta la escuela. Perfecto, perfecto. Oye, Manuel, tenemos una pregunta. Están preguntando si yo quiero entrar a Holland College para buscar la residencia por medio de los estudios. ¿Ustedes me ayudan con el pathway? Ya mencionamos que sí. Y que sí, podemos explicar cómo es el proceso. Bueno, nuevamente, nos vamos a la entrevista. Ustedes busquen la entrevista conmigo, escogemos el día. El día que nosotros lo hacemos normalmente, donde hacemos la mayoría de los estudiantes, de los viernes a la una de la tarde, hora de Toronto, de no ser posible o de no poder conectarnos en ese momento, yo hago el, nosotros llegamos a un horario que nos sirva a los dos y presentamos el examen al horario que más nos convenga. Luego que presentemos el examen al horario que más nos convenga, entonces los colocamos en la clase. Tienen que pasar ese examen y esa entrevista que tienen con el profesor. Luego de que presenten el examen, comenzarán el siguiente lunes el programa de pathway. El programa de pathway tiene dos modalidades. Es la matutina y la despertina. Despertina. Sí. En las mañanas comenzamos desde las ocho y media hasta las dos y veinte. Eso es un curso de veinte lecciones, que es full time. Y durante esas lecciones nosotros vamos a trabajar por doce semanas y nuevamente va a estar en el pathway de nuevo. Creo que no puedo ser tan enfático como debería. La gramática es lo principal. Tienen que enfocarse en la gramática para que puedan acceder al pathway, porque es lo que nos va a exigir el college a los dos, a ustedes y a nosotros, para que en la carta que nosotros les damos en el certificado, tienen que especificar que hay cierta cantidad de puntos para que puedas entrar al hub. Luego de que tú cursas tus doce semanas en la mañana, son doce semanas en la mañana, y si es en la noche, como son quince lecciones nada más, porque es de siete y media, a diez de la noche son dieciséis semanas. Entonces son o tres mesas o cuatro meses que va a durar nuestro pathway, dependiendo de lo que te convenga. Tenemos que manejar muy bien los tiempos para que te dé tiempo de completar tu pathway, presentar tu examen final, que es un examen para que termines el curso, y luego de eso, entonces nos vamos a entrar al college directamente. Cuando ya termines el curso, nosotros les damos una carta, aparte de la carta de aceptación que te damos al principio, te damos un certificado con todas las notas y todos los puntos y todos los rubros, que con ese puntaje de ese certificado, de esas notas de quest, entonces Holland ya te puede aceptar como estudiante. Ya tú estás preaprobado cuando comiences el curso, pero Holland termina de hacer la inscripción cuando ya tú terminas tu curso de pathway. Luego que salgas a Holland, que termines tu cualquier curso que ustedes escojan estudiar en Holland, entonces tienes tres años de permiso de trabajo. Durante esos tres años de permiso de trabajo, tú puedes optar por una residencia canadiense de distintas maneras. Una es el Express Entry, que es la más sencilla de todas, es la que yo siempre les recomiendo, porque es un puntaje, es basado en un puntaje, en el puntaje que tú tengas como profesional, y lo que tú vayas a aportar y la edad que tengas te va a ayudar muchísimo. Mientras más temprana edad lo hagas, más fácil va a aceptarte, más atractivo vas a ser para el gobierno canadiense, para que ellos te den una residencia. Dependiendo del programa que estudies y dependiendo de tu nivel de inglés, tú vas a también obtener más puntos y dependiendo de la carrera que hayas estudiado y tu experiencia laboral en tu país, vas a obtener puntos diferentes, en los cuales los puntos van a variar desde cero a mil puntos. Los máximos que yo he visto los puntos llegar son 670 puntos, que es un puntaje alto. Vale recordar, si es en pareja, es mucho más fácil que te acepten en pareja, para estar en Canadá con el Express Entry, es solamente un tip, soy agente de inmigración, pero es un tip, que si lo haces tú solo, entonces tienes que mirar más o menos con tu agente de inmigración, que nosotros también tenemos agentes de inmigración que los pueden ayudar, qué es tu meta y cuánto tiempo lo quieres lograr y qué quieres lograr. Pero de nuevo, apenas tú terminas tu curso, aplicas por tu permiso de trabajo, tienes tres años y durante esos tres años tú puedes empezar a participar en el Express Entry, que es como una lotería de residencias que dan, pero no es como la de otros países, como la americana. De verdad, aquí la inmigración es altísima, el número de migrantes anuales es altísimo y ya cuando tú entras en esos puntos, puedes esperar, apenas llegues a los puntos, puedes esperar que en un mes o dos meses, tres meses máximo, lo he visto que más ha tardado alguien, ya te llegue tu invitación a ser residente y ya a partir de ahí te despreocupas de que se vence a tu permiso de trabajo porque ya siendo residente ya eres una persona con, simplemente tienes todos los beneficios literal que tiene un ciudadano, simplemente tienes un carnet de residencia más tu pasaporte de tu ciudadanía y puedes moverte por diferentes lugares de Canadá, incluso al entrar en Canadá ni siquiera tienes que hacer línea nuevamente ni nada, simplemente presentas tu residencia, tu carnet de residencia y ya entras de manera tranquila en el punto migratorio en el cual entras, como accedas al país. Súper. Aquí me gustaría un momento platicarles un poquito que, bueno, el pathway es uno de los requisitos. Aquí se evitan hacer algún examen oficial como un IELTS, como un TOEFL, pero cada uno de los estudiantes tiene que cumplir con todos los requisitos que requiere cada programa. Cada programa es específico y cada programa tiene sus requerimientos. Entonces, además de cumplir con el pathway y que te vas a evitar hacer el examen, tienes que hacer un currículum, tienes que haber terminado high school satisfactoriamente y depender del programa, pues es lo que te van a pedir. Pero así, a grandes rasgos, todos necesitan tener el high school, o si es un programa de posgrado, pues tener una licenciatura previa y cumplir con el requisito del pathway, que en el pathway, pues no solamente te van a pasar de nivel nada más, sino vas a aprender cómo estudiar, cómo estudian los canadienses y entonces ya no llegas de sopetón al pro del college. ¿Qué es lo que pasa? Sí, eso es correcto. Toda la información que estás dando es completamente correcta. ¿Qué pasa cuando tú presentas un examen como el IELTS o como cualquier otro examen que quieras presentar, que es para acceder a una universidad? ¿Cuál es la ventaja de presentar el pathway? Que el pathway te va a preparar exactamente para lo que te vas a enfrentar en el college. Y te lo digo por experiencia propia nuevamente, yo me gradué en Centennial y el hecho de haber entrado a un pathway y me preparó a nivel gramático para presentar todos los E6 y todos los trabajos, todo lo que te exigían, era exactamente dentro de esa estructura para la cual yo me preparé en la escuela a la cual me preparé. Entonces, el pathway es una ventaja porque te va a hacer, no vas a llegar de sopetón, como tú dijiste, a un college y no vas a tener idea de cómo quieren los canadienses o los profesores canadienses que tú escribas o cuál es la estructura que ellos, qué es lo que ellos están esperando de ti para que tú puedas aprobar ese curso. Esto es lo que hace el pathway. El pathway simplemente te prepara para que entres y seas exitoso en la universidad o en el college al cual tú quieras estudiar, bien sea un posgrado o bien sea una licenciatura o un programa de un año o de dos años como lo que tú estés buscando. Así es. Ya casi estamos por terminar y todavía hay algunas preguntas, ¿sale? Bueno, ya lo comentaste antes, pero bueno, a lo mejor hay gente que se está conectando de repente. La distancia entre el homestay y la escuela, comentaba Manuel, es de 40 minutos aproximadamente, máximo. Entonces puede ser, si tienes suerte, que tu homestay te quede un poquito más cerca. Incluso más cerca. Pero bueno, 40 minutos ahí. El estudiante va a recibir esa información antes de poner un pie en Canadá. El estudiante ya va a tener esa información y va a tener acceso y conexión con su casa. Va a ver la casa en video y en fotos y además de eso va a poder conectarse con la persona con la cual se va a quedar. Ok, entonces un estudiante previo a irse a West va a conocer no nada más a la escuela, sino también a la familia, a la familia donde se va a quedar. O sea, si por algo no estuviera de acuerdo en algo, ¿podrían hacer el cambio de homestay? Previo, totalmente. Sí. Totalmente, sí. O sea. Ok. Y nosotros la tenemos debajo de nuestra, nosotros estamos en un segundo piso y ya son la planta baja. Entonces ya saben que tienen pizza. Todos los estudiantes después son comiendo gratis. Sí, sí. Y tienen muchísimos cafés y como están tan cerca del Iron Center, que tiene una feria de comida enorme, ahí van a conseguir todo lo que se imaginan. Desde mexicano hasta sushi, hasta hamburguesas, griego, todo. Si no han probado el griego, les recomiendo la comida griega. Y bueno, si quieren probar algo muy canadiense, les recomiendo que coman putin, que también lo tenemos, tenemos muchísimos lugares de putin cerca de la escuela. Ok. Otra pregunta, ¿cuánto cuesta y cómo funciona el servicio de transporte público? Bueno, el servicio antes costaba mensualmente, yo diría que alrededor de 120 dólares mensuales es lo que debes esperar para utilizar el transporte público. Utilizas una tarjeta que se llama Presto y esa tarjeta tú le pones dinero en tu celular y tú o lo puedes poner a nivel presencial también, pero o puedes comprar tokens. Entonces, yo recomiendo, si vienes nada más por un periodo corto de tiempo, yo te recomiendo que compres cierta cantidad de tokens. Cada token cuesta 3.5 dólares y tú con un token puedes viajar en el tren, pero siempre te imprimes un tiquecito y con ese tiquecito tienes 4 horas para que utilices todo el sistema de transporte público, siempre y cuando hayas utilizado ese token. Entonces, yo diría que 120 dólares al mes es lo máximo que podrías gastar entre 120 y 150 si eres una persona muy activa. Ok, ok. Oye, Emanuel, pues nada, muchas gracias, agradecerte por todo tu tiempo. Creo que la información estuvo muy completa, hablamos de todo un poco. Y, pues, gracias por tu tiempo y por la promoción que la vamos a tener en cuenta, la vamos a promocionar más ahorita en tiempo de feria. Regístrense de manera gratis en Quest. Y, pues, nada, un abrazo y seguimos, pues, aquí a sus órdenes en cada una de nuestras oficinas. Contáctense con Enjoying Languages y la oficina que les queda más cerca, un asesor va a contactarlos. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo de ustedes. Les recomiendo muchísimo que trabajen con Enjoying, de verdad, el trabajo con ustedes. Hacen todo más fácil para nosotros y para el estudiante. Y, bueno, espero seguir en contacto con ustedes y estamos aquí siempre a su orden. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias, feliz tarde. Hasta luego.